Fue un asalto tipo comando, se bajan de un auto de alta gama y entran así al negocio, encapuchados y hasta con una escopeta recortada tipo Itaca. Esto ocurrió en Gaboto y San Martín, repetimos, Timbúes, tranquilo, pueblito de Santa Fe, donde estos cuatro delincuentes toman como rehén a una clienta de este maxiquiosco, también al encargado, al que llevan luego a la planta alta del negocio para buscar dinero. Y miren, entra una clienta también desprevenida totalmente y atrás del mostrador no está el dueño ni el empleado, sino un delincuente que le informa que esto es un asalto y la lleva también hacia atrás, la hace tirar al piso y las cámaras también revelan que este sujeto tenía un arma de fuego. Los testigos dicen que los cuatro ladrones estaban armados. Impresionante el golpe por tratarse de un pueblo tan pequeño y de un negocio chico, el botín irrisorio, Adrián. ¿Cuánto? Irrisorio. Tres mil pesos. Nada más que tres mil pesos se llevaron estos delincuentes. Cuando uno ve estas imágenes dice que es un asalto a comando, lo tenían planificado, sabían que había dinero, pero no. No, llegaron en un auto, entraron, los cuatro tenían armas, incluso una escopeta recortada tipo Itaca, se van a los altos como panchos por su casa en el mismo auto que habían llegado y miren cómo quedaron los trabajadores y la clienta de este minimercado de Timbúes, totalmente choqueados porque esto no es normal en este lugar. Obviamente un pueblo que se maneja con otro timing, con otros tiempos, lo que le permitió de alguna manera moverse con cierta tranquilidad a los cuatro. Absolutamente, absolutamente. Hoy hablamos con la comisaría de Timbúes muy temprano y nos dijeron no registramos hechos de estas características en la historia del pueblo. Están a 135 kilómetros de Santa Fe Capital, como decíamos, viven 4.500 personas, es un lugar muy tranquilo, ¿no? Los pueblos son muy tranquilos hasta que pasan este tipo de cosas que generan conmoción. Llama la atención cómo se mueven, con la precisión que lo hacen y con el armamento que portaban en el momento del asalto. Además encapuchados a sabiendas de que había cámaras de seguridad, ¿no? Y cómo se van tranquilamente, como si nada, con, insistimos, solo 3.000 pesos.